¿Qué odias que me tocó? Bueno, buenas noches. Vamos a tener hoy una dinámica un poco diferente. Para que después no suceda lo que sucedió o ha sucedido en algunos días. Que ha habido algunos estudiantes disidentes que llegan, se conectan y después cuando los llamo aquí para preguntarles algo, resulta que ya no están ahí. Entonces vamos a hacer una actividad hoy un poco distinta. ¿Ya pudieron ingresar al foro de la sesión de hoy? La sesión 18. No, doctor. Quien haya podido ingresar pueda copiar las cuatro preguntas del foro y compartirlas por aquí por el chat de Zoom, se lo agradezco. Y quien lo quiera compartir por el grupo de WhatsApp también. Ok, muy bien, Karen. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar hoy sobre las sociedades civiles. Hemos hablado todo el módulo de las sociedades comerciales o mercantiles. Y hay una situación que veíamos anoche y pues ya habíamos hablado al comienzo del módulo, pero anoche lo veíamos cuando veíamos la ley 222 de 1995, donde se había modificado el artículo 100 del Código de Comercio y diferenciaba las sociedades civiles de las sociedades mercantiles o comerciales. ¿Cuándo estamos frente a una sociedad comercial o mercantil? Cuando las personas que se asociaron van a desarrollar unas actividades y obtener una utilidad. ¿Cierto? Y esa utilidad es lo que finalmente va a motivar a que las personas se asocien. O si no, ¿para qué se van a asociar? Entonces, no sucede lo mismo con las sociedades civiles. Y cuando hablamos de sociedades civiles, cuando no es mercantil. Cuando hablamos de sociedades civiles, entonces estamos hablando, por ejemplo, de las fundaciones. No tienen el carácter de la utilidad. Ahora, aun cuando vamos a ver que en estas sociedades... En estas sociedades... Se generen unos ingresos, pero esos ingresos no significa que sean... Que generen utilidades. Entonces, al final, en una sociedad... Se van a repartir las utilidades entre los socios. Pero no ocurre lo mismo con estas sociedades que no son mercantiles. O que no son comerciales. Acá no va a haber reparto de nada de lo que sobre. Y aquí, primero, no vamos a hablar de utilidades, sino que se va a hablar de excedentes. Pero esos excedentes no se van a repartir entre los asociados. Deben ser reinvertidos en el desarrollo de esas actividades o de ese objeto que tiene esa entidad. No hay reparto de esos excedentes entre los asociados. Entonces, podemos ver que la finalidad es para diferenciar si estamos frente a una sociedad comercial o a una sociedad civil. Que es decir, que no sea comercial. Si tienen un ánimo de lucro. Entonces, ustedes van a desarrollar estas preguntas que están en el foro de hoy. Que la primera pregunta dice, ¿cuáles sociedades civiles existen en Colombia? Ya les acabo de decir un ejemplo. Menciónelas y de ejemplo. Por ejemplo, las fundaciones. Las fundaciones, un tipo de sociedad civil. Un ejemplo. La Fundación Corona. La Fundación Éxito. Fundación de los pies descalzos. Hay miles de fundaciones. Creo que Teletón es una fundación. ¿Recuerdan lo de que hacían? Bueno, ya lo quitaron. Pero de pronto, Pedro Guzmán, tú que más o menos eres contemporáneo conmigo. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas que antes por allá como hacia el Día de la Verita, hacia el 7 de diciembre, hacían una vaina por televisión que iba como dos días. Carlos Pinzón. Carlos Pinzón. Como dos días, ¿sí? ¿Te acuerdas? Entonces, esa es una fundación. Esa actividad que se hacía a través de la Teletón. Creo que es Fundación Teletón o algo así se llama. Carlos Pinzón. Carlos Pinzón. Ok. Dime, Marjorie. Iba a preguntar algo, Marjorie. Doctor, casi todas las universidades son fundaciones. Las instituciones de educación superior, aun cuando no tengan la calidad de fundaciones, pues van a ser entidades sin ánimos de lucro. ¿Sí? O sea, sociedades civiles que no tienen el ánimo de mercantil. Bueno, entonces, ustedes primero van a responder esto. ¿Cuáles son esas sociedades civiles? Van a mencionarlas y van a dar ejemplos. ¿Qué es una cooperativa? Ya les voy a mostrar unas páginas donde habla del cooperativismo. Número mínimo de asociados en las cooperativas. Y van finalmente a mencionar las diferencias entre las sociedades civiles y las cooperativas. cooperativas. Voy aquí a compartir pantalla un momento. Ya les aparece. No, 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 señor. Está cargando, está cargando. No, la super solidaria. ¿Ya les aparece? Sí, señor. La entidad. Exacto. Entonces, la super solidaria es la superintendencia de economía solidaria. Es el órgano que vigila las cooperativas en Colombia. Entonces, como ustedes ven, ahí dicen las entidades vigiladas, la normativa que hay para las cooperativas. También vamos a encontrar acá, en esta página, videos, capacitaciones, cursos de méritos, entidades intervenidas del sector solidario, estadísticas. Y enlaces a diferentes páginas. Entonces, ustedes van, ustedes van a buscar, por ejemplo, ahí están los websites, supersolidaria.gov.co y la ccb.org.co, la Cámara Comercial de Bogotá. Pueden encontrar la información. Van a tener 20 minutos para que ustedes encuentren información para responder estas cuatro preguntas. Vamos a estar aquí conectados. Ustedes van a ir haciéndolo. Vamos a estar aquí en línea. Y ya al finalizar esos 20 minutos, entonces yo puedo preguntar aquí. Sandra Haya, tal cosa, ¿sí? Luz Estela, tal cosa. Señor. No, por poner un ejemplo. Sergio. Ah, no, así te voy a contestar. Listo. Entonces, tienen 20 minutos para que busquen información sobre las sociedades civiles, las cooperativas y qué diferencias van a encontrar ustedes entre estas sociedades civiles. O sea que van a desarrollar el foro aquí en línea. Vamos a desarrollarlo aquí en la clase. Y vamos a hacer una interactuada para que pueda haber una mayor participación y entonces no se me pongan disidentes. ¿Ok? Que estén ahí conectados y se vayan a hacer otras cosas. Entonces, tenemos 20 minuticos. Aquí voy a estar conectado. Listo. Te siento. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Bien, doctor. La primera parte. Si se puede un poquito más de tiempo. Dísela, si se nos puede dar más tiempito. Sí, doctor. Quedan ocho minutos todavía. Gracias, doctor. 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 Gracias. Pero Carlos, acuérdese que hay cooperativas de trabajo asociado. Tocaría mirar la diferencia. Sí, al final es un tipo de cooperativa. Esas fueron mi dolor de cabeza hace tres años en el ministerio. Gracias. 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 Dime. Las cooperativas de ahorro y crédito están sujetas a la superfinanciera. A ambas, tanto a la super solidaria como a la superfinanciera. Ah, bueno, gracias. 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 No? 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 No. Claro. I don't know. Después les clases, iniciales. No? Gracias. 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 Bueno, se acabó el tiempo. ¿O necesitan cinco minutos más? Sí, doctor. Por favor. Sí, profe. Cinco más, profe. Por favor. Cinco más, profe. Bueno, cinco minutos más. Gracias, doctor. Gracias. 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 . Gracias. 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 Señor. La misma pregunta. ¿Qué sociedades civiles encontraste? Pues encontré fundaciones cooperativas. solo esas. ¿Fundaciones cooperativas? Gracias. Bader. Bader, pita. Bader. Bader. ¿Qué? Sí, dígame, doctor. Buenas noches. La misma pregunta. ¿Cuál las encontraste? A ver, doctor. Fundaciones, eh, son sociedades que buscan un objeto, un sujeto social, mejorar la calidad a las personas, Medio Ambiente, Fundación Piedes Descalzos, Fundación Natura y Fundación Arte de la Lule. También encontramos las corporaciones, que son sociedades que generalmente se dedican sujetos a la organización, Corporación Uniciencia, y las asociaciones de diferentes tipos de asociaciones y los sindicatos. Ok, también están las entidades sin ánimo de lucro, o bueno, se conoce también que las fundaciones son como entidades sin ánimo de lucro. Están las ONGs, si la habían escuchado, ¿no? Sí, señor, las ONGs, en esas tenemos las ONGs vivos. Las ONGs, que son las organizaciones no gubernamentales, pero normalmente hacen un activismo político, ok, pero igual son consideradas también entidades sin ánimo de lucro. El lucro no es, o sea, su finalidad no es generar una actividad que les dé... Doctor, qué pena, pero no se le escucha. ¿Me escucha? Sí. Sí, doctor, perfectamente. Claro. Profe, sí, señor. Estoy bien, profe. Profe, una pregunta. Yo te encontré. ¿Quién iba a hacer la pregunta? Yo, profe, la de Mir Carrillo. ¿Profe, las iglesias, qué vendrían siendo? Las iglesias no serían sociedades civiles porque, digamos, tienen un trato diferente. No son asociaciones, ok. No son tampoco como las cooperativas. Pero, podría asemejarse las, como entidades sin ánimo de lucro o sociedades civiles, por ejemplo, la propiedad horizontal. Profe, la Cruz Roja, la Defensa Civil, ¿hacen parte de estas? Sí, claro, claro, son sociedades civiles, sí. Son asuntas de acto social también, ¿cierto? También, sí. ¿Encuentro en algún punto que el Ministerio de Tecnologías, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Justicia? No. ¿No por qué? Pues esas son entidades gubernamentales. Ok. Doctor, ¿cómo son? Doctor, ¿y las organizaciones escolares privadas, universidades? Sí, esas son sociedades civiles. Y, por ejemplo, la Fundación Carri Infantil, la Fundación Santa Fe, esas también son sociedades civiles. Sí, claro. Claro, porque no tienen finalidad. O sea, una cosa es que no tenga una finalidad de tener un lucro y otra cosa es que no vaya a tener ingresos. Como, por ejemplo, las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior, pues, tienen unos ingresos, pero esos ingresos no van a generar utilidades o excedentes, porque en caso de que hayan excedentes, deben ser reinvertidos. Doctor, pero yo tengo una duda. O sea, ahorita que su merced mencionaba a las iglesias, tengo entendido que obviamente ellos reciben unos ingresos. ¿Y por qué éstas no hacen aportes a lo que es impuestos, DIAN y demás? Porque no son sociedades. O sea, no es que ni civiles tampoco. Porque tienen un tratamiento diferente. Tienen un tratamiento diferente. Están reguladas por el Ministerio del Interior. Entonces, el Ministerio del Interior reconoce una personería jurídica especial. No es una personería jurídica como las que tienen lo que se han mencionado, como las fundaciones, las ONGs, que tienen una personería jurídica. Y esa personería jurídica, como ustedes van a saber, antes del 2005 se llevaban los registros de estas entidades sin ánimo de lucro en la alcaldía. Después, pero ya en el año 2005 salió una norma y se ordenó que todo el registro de estas entidades sin ánimo de lucro debía ser a través de los registros mercantiles, quedar en el registro mercantil, en las cámaras de comercio, aun cuando no son sociedades mercantiles. Entonces, ¿cómo ustedes van a saber o cómo van a aprobar la personería jurídica de la Fundación Éxito? Por poner un ejemplo. Van a la Cámara de Comercio y sacan el certificado de existencia de la Fundación Éxito, de la Fundación Corona, de la Fundación Teletón. Sacan en la Cámara de Comercio. Entonces, cuando se habla de estas entidades, como las iglesias, no se saca la personería en las cámaras de comercio. Se sacan en INACOP, ¿cierto, profe? En la dependencia del Ministerio del Interior, un viceministerio que tiene el Ministerio del Interior, donde están las personerías jurídicas especiales que se han reconocido. Doctor, tengo una pregunta. En el caso de las juntas de acción comunal, que en los estatutos se ven que son entidades sin ánimo de lucro, pues ellos tienen unos inconvenientes que no aportan, digamos, no pagan impuestos. Entonces, ¿estas son sociedades civiles? Sí, claro. Claro, y las sociedades civiles pagan impuestos. Y aquí el contador nos podrá decir si no pagan impuestos. Eso es un mito que se ha acabado de que las fundaciones o las entidades sin ánimo de lucro se estaban utilizando para que no, para ejercer actividades mercantiles o actividades de comercio sin que se pagara el impuesto. Lo cual no es cierto. No es así porque tienen que pagar. Que pagan unos impuestos diferentes, ok, pero tienen que presentar recreación de renta y pagar ciertos impuestos. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches, dime. Normalmente estas fundaciones tienen aportes económicos de empresas que crean sus propias fundaciones. Ejemplo, el éxito como usted lo está diciendo. ¿Estos aportes económicos siempre es del mismo monto mensualmente o cómo se hace ese tipo de aportes? Lo que hacen estos supermercados de las grandes superficies es, tienen su propia fundación. Entonces, cuando tú vas a comprar, los productos no tienen un precio cerrado. Que te diga, la libra de azúcar vale 3,750, ¿no? Te voy a decir, vale 3,789. Obviamente no te van a dar 11 pesos de diferencia si pagaras con 3,800 pesos. Entonces, ¿qué vienen aplicando? Te dicen, bueno, usted puede hacer una donación de esos 11 pesos a la fundación X. Que esa fundación se dedica a tal cosa. Siempre van a tener una causa social. Como lo dijo Beder para querer mejorar la... Y como lo dijeron varios compañeros. Querer mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida. Entonces, ellos reciben esas donaciones y quedan como si fuera la donación del establecimiento. Y al final pueden deducir parte, un porcentaje, no todo, un porcentaje en impuesto. Entonces, muchas crean estas fundaciones para realizar donaciones y descontar algo, un pequeño porcentaje de los impuestos que tenga que pagar a la DIAN, en los impuestos nacionales. Pero cuando se crea la fundación, no es para que los asociados estén constantemente haciendo donaciones o aportes. Se crean y inicialmente hay unos aportes que dan los asociados. Pero estos asociados, pues, van a desarrollar la actividad y van a buscar recursos a través de donaciones. Entonces, eso no está mal. Y esas donaciones, pues, obviamente van a utilizarse para el mismo sostenimiento de la actividad que hace esa sociedad, esa entidad sin lucro, sí, esa sociedad civil. Entonces, por ejemplo, si Diana creó la fundación X, que se va a dedicar a tal cosa. Entonces, esa fundación X, que genera unos ingresos en donaciones, Diana también tiene que pagar todo lo que significa la parte de gastos administrativos, que pagar arriendo, que pagar servicios, que el personal que le ayude tiene que pagarle unos salarios y todo eso. Pero no significa que es que va a utilizar esta figura para recibir donaciones y quedarse con esas donaciones y no transmitirlas. ¿Ok? Eso es lo que no sucede, que a veces de pronto podemos pensar que puede generarse este tipo, ese tipo de situaciones. ¿Puedo acotar algo, doctor? Doctor, qué pena, buena noche. Dime. Trabajo en una fundación hace seis años. La fundación lleva 14 años ya funcionando. Lo que hacen las grandes empresas, teniendo su propia fundación, es que ya no le aportan realmente a la sociedad civil, a la gente. Ellos sacan su dinero a su propia fundación y lo reinvierten en ellos mismos. Para eso ellos tienen que estar en la figura del régimen tributario especial. Ese régimen tributario especial les permite que les hagan un descuento de hasta el 25% en renta cuando el dinero que utilizan en la donación es para labor social y un 100% en renta, en el aporte de renta, cuando eso es para educación. Por ejemplo, éxito tiene las goticas de amor y toda esta cosa. Ellos lo que hacen es sacar todo el dinero que tienen, los aportes que no son tan voluntarios de las personas que compramos porque deberían darnos el cambio. Sin embargo, se queda ahí y la forma de... Si ese cambio no tuvieran ellos una fundación, tendrían que aportarlo a la DIAN y a quien lo tiene que recibir porque ese no es un dinero de ellos. Como tienen fundación, se lo pueden quedar y lo legalizan o lo devuelven a su patrimonio a través de la fundación. Y las fundaciones, digamos que en el año han percibido un millón de pesos y han invertido en labor social 980 mil, pues esos 20 mil pesos no se reparten entre los socios o entre, perdón, los afiliados. Entre los socios. Sino que se vuelven a invertir en la labor social que se van desempeñando. Y lo más importante de ese contexto de las fundaciones es que cada vez les han ido cerrando el cerco con las reformas tributarias. En la última reforma tributaria se cayeron del sistema más de 11 mil fundaciones. La lucha es dura con ese tema porque ahora, aparte de todo esto, hay que demostrar actividades meritorias, al menos cinco actividades meritorias para poder permanecer como fundación y tener el régimen tributario especial. Esas actividades meritorias tiene que uno demostrarlas con los proyectos. Que sí atendió a la población, que sí desarrolló la actividad que dijo, que el objeto social sí pertenece a una entidad sin ánimo de lucro, que todos los estados financieros pasaron sin excedentes y que los excedentes se volvieron a reinvertir y que exactamente en qué se revirtió presentando un proyecto. Y las entidades como fundaciones estamos reguladas por el ente territorial, en este caso las de Bogotá, pues por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por la oficina jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero los registros se llevan en las cámaras de comercio. Antes se llevaban en la Alcaldía, hasta el 2005. ¿Qué registro? El de las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. Ah, sí, el registro sí, pero igual la inspección la realiza la Alcaldía todavía, la oficina jurídica de la Alcaldía. Acá con los muchachos de la mañana, MMA, ya estamos empezando. ¿Puedes decir algo, Andrés? De hecho, en este momento estoy subiendo el informe de gestión a la plataforma de la... ¿Qué es? De la oficina jurídica de la Alcaldía distrital. Tienen una plataforma con un código y todo, ya hay que subir el informe de gestión, informe financiero, actas de asamblea ordinaria, extraordinaria, en la cual se aprobaron los estados financieros, el informe de gestión y el excedente que queda. No, profe, pues gracias por la explicación del compañero, porque de pronto iba a decir algo que sin nada me va a ofender a nadie, ¿no? Tú trabajas en una fundación. Digo yo, el control interno que debe existir en esto, ya que lo trajimos a colación con los temas de los éxitos. Yo, por ejemplo, soy muy desconfiado con el tema de que es que son los 50 pesos para la fundación. Pertenecí mucho tiempo a la Cruz Roja colombiana y se me hace injusto que de pronto uno como voluntario, que da su tiempo, su juventud, y a nosotros nos cobraban, nos cobraban por todo, por el uniforme, por las clases, por todo. El voluntariado tiene un costo. Hoy en día el voluntariado en bomberos, eso tiene un costo. Considero que eso sería como, no sé, no lo veo como que sea tan legal que le cobren a uno cuando uno lo está haciendo voluntariamente. Yo no sé si con respecto a esto de la fundación como tal, ellos sí pueden hacer esos cobros cuando uno lo hace voluntariamente. En esas fundaciones lo que hacen es que a usted le hacen firmar un documento, que a la larga es un contrato, en el que se obliga a usted mismo a hacer esos pagos. Por ejemplo, aquí tenemos un contrato de... Pero en algunas, no en todas. De voluntariado, y en ninguna parte dice que usted tiene que pagar algo. Y de hecho no paga nada. Si usted quiere ir a nuestra sede arriba en Jerusalén y ponerse delantal después de que haya cumplido unos requisitos como el de manipulación de alimentos, ponerse un delantal y preparar los alimentos y entregar 200 almuerzos al día, quien puede, hágalo. Obviamente, para eso tiene que cumplir unos requisitos. Yo no puedo ponerlo allá arriba sin asegurarlo, sin que usted sea hábil en la preparación. Así que... Y eso tiene un costo. Como es voluntariado, no lo vamos a asumir nosotros. Usted mismo va y hace sus cursos y todo y nos certifica. Pero no se le cobra. Hay otras, hay otras, y por eso hubo tanto problema con las fundaciones. ¿En qué fundación trabajas? Fundación País Esperanza. ¿Manejan qué? ¿Comedores comunitarios? Tenemos varios frentes. Nosotros manejamos población indígena, mujeres, cabezas de familia, adulto mayor, niños, niñas, adolescentes. Y en ese momento tenemos un proyecto de brindarles... No es tanto un comedor comunitario. Inició como en convenio con el Banco de Alimentos, entregándoles mercados a las personas. Pero había muchas personas que podían recibir el mercado, pero no tenían donde prepararlo. Entonces decidimos empezar un comedor. Pero no nos han aprobado aún el tener comedor como tal. Es decir, mesas, sillas y una cocina para preparar. Hacemos la preparación y la entregamos para que se la lleven. Poco a poco vamos creciendo y vamos logrando ese tema. Porque pues obviamente, como dice el doctor, eso funciona con donaciones y proyectos. Proyectos que uno mete a diferentes plataformas. Pero el gran problema de las fundaciones es que las utilizaban hasta hace dos, tres años para sacar recursos públicos. Entonces había honorables senadores y congresistas con 50, 100 fundaciones para sacar dinero. Y por eso ahora exigen actividades meritorias. Que uno tiene que demostrar que hizo las cosas. Llevar evidencias, llevar los contratos, llevar los estados financieros de cada contrato. Bueno, hay harta cosa que toca llevar. La pelea es dura con ese tema hoy en día en cuanto a las fundaciones. Y poco a poco han ido recortando la posibilidad de que nos lleguen donaciones del extranjero. Porque los están grabando. Antes no los grababan, ahora los graban. Por ejemplo, nosotros tenemos contactos con Austria y con Suecia. Poco a poco se han ido retirando porque el Estado les exige demasiado. Es más fácil para ellos dejar el dinero en sus países o mandarlo al África. Por ejemplo, allá no hay ningún inconveniente en que llegue cualquier cantidad de dinero que traerlo aquí a Colombia. Primero, para que llegue a Colombia a una fundación, tienen que pasar por una ONG internacional. Y luego sí llegar a la fundación, pero a través de una entidad del Estado. Entonces es complicado. La universitaria de Colombia es una sociedad civil. Todas las instituciones de educación son sociedades civiles. Todas. Que algunas se llamen corporaciones, otras fundaciones. Tengan diferentes nombres, pero terminan siendo civiles. No hay el ánimo de lucro. Pero eso no significa que no se reciban ingresos. Son dos conceptos completamente diferentes. Pero es cierto que nosotros no subsidia una ONG, no subsidia la mitad del semestre. Hay un descuento, pero que una ONG, no sé, no sé de dónde, de dónde sacas eso. Pero el subsidio, hasta donde tengo entendido, es porque el ministerio permite que las instituciones, de acuerdo a los programas que tengan aprobados y todo eso, les permiten que puedan cobrar una matrícula hasta un monto. Entonces, no cobrarlo ese monto, sino muy por debajo, que creo que en este caso usted es como el 50% menos de lo que permitiría el ministerio para la actividad, ahí es donde se habla del subsidio. Ah, ok. Gracias. Bueno, José Alfredo, dime. Doctor, simplemente quería compartir una definición sobre instituciones de beneficencia que me parece importante analizarla. que dice que son entidades privadas con personería jurídica y patrimonio propio que con fines de utilidad pública y no lucrativos son reconocidas por el Estado como auxiliares de la administración pública en cumplimiento del fin de asistencia social. Me parece bien integrada esa definición. Ok. Juan Guillermo. Profe, buenas noches. Buenas noches, Dino. Profe, las sociedades mutuales, ¿qué vienen siendo? Asociaciones mutuales. Sociedades civiles. ¿Asociaciones? Asociaciones. Es que esto que estoy hablando de sociedades civiles, para diferenciar las mercantiles, también se conocen como asociaciones. Ah, ya. Ah, listo, profe. Ahora, como ya se ha mencionado, pues no va a haber acá utilidades, ¿ok? No significa que no hayan ingresos, porque debe ser autosuficiente. Debe ser autosuficiente y debe tener, o debe buscar diferentes formas de financiación. Especialmente para esos programas, para esos voluntariados y para esas actividades que busque la fundación o la ONG o cualquiera que sea la entidad sin ánimo de lucro. Yo hago una pregunta. ¿Podríamos decir que la propiedad horizontal, que una propiedad horizontal podría ser una sociedad mercantil o una sociedad civil? Sí, puede ser una sociedad. Sociedad civil, doctor. Sociedad civil. Porque lo que las ganancias las reinvierten, ¿no? Exacto. Sociedad civil. Lo que buscan es un beneficio social. La ley 675 dice que son empresas, digo, entidades sin ánimos de lucro. Por más que se reciban una, digamos, unos ingresos con el pago de las expensas comunes de las cuotas de administración o que de pronto puedan tener algunos bienes, unos bienes de uso común que puedan arrendarlos y generarle un ingreso, no significa que vayan a tener la calidad de mercantil. ¿Ok? Doctor, es que al respecto, yo encontré por ahí un concepto de las super sociedades, superintendencia de sociedades que dice que ellos precisan que una sociedad civil puede ser cualquier tipo de sociedad excepto una SAS. ¿Sí? Creo que las sociedades mercantiles es porque la finalidad de esas asociaciones mercantiles son con la finalidad de tener una utilidad y repartirla, o si no, no tendría ningún sentido. No, doctor, lo que dice es que una sociedad civil puede ser cualquier tipo de sociedad excepto una SAS. ¿Qué puede ser cualquier tipo de sociedad excepto una SAS? No, pero que no tengan actividad comercial, es lo que dice el concepto de la superintendencia. O sea, que una sociedad no tenga actividad comercial, puede ser una sociedad civil también. Eso es contradictorio al concepto de, o a la definición del código de comercio. Porque cuando ustedes miran la definición del código de comercio, las sociedades son creadas para realizar una actividad que le genere una utilidad. Primero. Y segundo, los socios hacen unos aportes esperando una retribución económica. No hacen esos aportes como lo hacen con las entidades sin ánimo de lucro, haciendo unos aportes para que se desarrolle un objeto de beneficiar a la gente de este, que tengan tal tipo de situación o tal otra situación. No, lo hacen los socios en una sociedad mercantil para generar una utilidad. Entonces, pueda que sea mucha la superintendencia de sociedad, pero está mal enfocado porque el código de comercio precisamente es lo que le va a dar el carácter de que lo que nos perciba una utilidad va a ser, va a considerarse civil. Ahí al respecto dice que llama la atención que la norma no habla de realizar actos de comercio, sino de que, de, de, de comprender los actos de comercio en el objeto social. Por eso actos de comercio y al final los actos de comercio ¿para qué lo van a hacer? Para generar unas utilidades. Porque cuando buscan la definición en el artículo 98 y luego miran la 100, está clarito de la finalidad de ambas situaciones. Dice, dice con respecto están obligados a describirse en el registro mercantil y se rigen por las disposiciones generales del artículo 98 al 265 y las especiales según el tipo de sociedad de los artículos 294 a 468 del código de comercio al igual que las sociedades comerciales aunque se diferencian de estas últimas en las actividades no mercantiles propias de su objeto social. Pero es que al final, al final una sociedad no se va a crear para realizar actividades que no le generen utilidades y repartirse, repartirse las utilidades. Porque si se dan al 218 como causales como causales de disolución es la pérdida del capital que vaya acumulándose hasta que se reduzca menos de la mitad del capital de la sociedad. Es una causal de disolución. Entonces, por eso hago mención de que lo que no tiene el carácter de lucro va a considerarse civil. Pero es que el artículo 98 es claro, doctor, que dice por el cual el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o bienes apreciados en dinero con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Exacto. Mientras que no podemos hablar de reparto de ganancia en las sociedades que no sean mercantiles. No hay reparto de ganancia. ok. Bueno, miremos entonces el tema de las cooperativas. A ver, ¿quién me podría decir qué son las cooperativas o qué entendió de las cooperativas? Pues yo entendí porque pues no leyendo la definición sino pues lo que entendí es que hay un grupo de personas detectan o perciben una necesidad en determinado en determinada circunstancia donde ellos mirando esa necesidad pueden sacarle provecho pues para solucionar problemas de ese mismo grupo de población más o menos por esa situación. Se asocian y crean prácticamente en una 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 especie de economía un trabajo. Es por ahí en ese sentido que lo entendí. ¿Qué más? Voluntario. Bueno, yo encontré profe que una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios. Pues así a grande rasgo es como eso. Y muchas definiciones de cooperativa hay un reguero de todas las habidas y provecho. Le doy la palabra a mi compañera. Cooperativa es una forma de organización social civil integrada por personas físicas con base en intereses comunes y los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas. Tenemos cooperativas de trabajo asociadas con cooperativas de reciclaje y también hay cooperativas de ahorro y crédito sujetas a la super financiera y super solidaridad. las cooperativas no están dentro de la categoría de las sociedades comerciales ni están como una sociedad de civiles digamos que están ahí como como un carácter especial ¿sí? ¿qué se busca con las cooperativas? con las cooperativas se busca que haya a través de esa asociación desarrollar actividades en beneficio de sus asociados ¿ok? y los asociados van a hacer unos aportes constantes unos aportes mensuales entonces esas cooperativas unas cooperativas buscan el bienestar social de esos miembros de esas personas cooperadas de esas personas que hacen parte de esa cooperativa en principio es una forma de generar actividades que puedan permitir unos unos ingresos existen algunos tipos de cooperativas por ejemplo Coratiendas Coratiendas que es una cooperativa pues en el sector de en el sector de los alimentos de los supermercados y pues de ahí que ustedes van a ver que los precios que pueden encontrar en Coratiendas van a ser digamos más asequibles que de pronto en otro supermercado y es precisamente por por esta solidaridad que se da entre esos productores ok dime Andrés Rodrigo gracias profe en ese orden de ideas de la cooperativa o sea si decimos que son unos asociados que trabajan para su propio fin las cooperativas pueden tener contratos de trabajo a esas personas que están trabajando bajo ese propio fin si claro claro perfectamente y la figura de esa seguridad privada la figura de ese contrato de trabajo no es como no debería ser como una especificación especial o se rige bajo las mismas indefinido las mismas reglas de la legislación laboral porque es que aquí está enfocado es hacia una cosa es el carácter de asociado y que hacen unos aportes constantes y otra cosa ya es el desarrollo de la actividad que hace la la cooperativa como tal ok pero entonces ese asociado siempre sí o sí debe tener una contribución a la cooperativa claro los asociados siempre deben estar haciéndonos aportes unas cuotas que tiene para resaltar las cooperativas que en las asambleas en esas reuniones en esas juntas que se dan esas juntas generales de esas cooperativas los asociados todos tienen la misma calidad o sea no es como en las sociedades mercantiles es que el que más aportó entonces tiene más participación y como tiene más participación pues va a poder tener mayor voto acá no acá todos tienen la misma condición número mínimo que se requiere para crear una cooperativa 25 personas yo encontro 25 que hagan unas pre cooperativas que empiezan a hacer la constitución empiezan unos cuantos pero ya cuando le reconoce la personalidad con 25 pues doctor mire que yo entré a la cámara de comercio de Bogotá y pues ahí manifiestan que mínimo son 20 asociados en la cámara de comercio lo bajaron y está la norma ya te digo dice dice decreto artículo 143 del decreto 2150 del 95 entidades de naturaleza cooperativa requisitos especiales mínimo 20 asociados según el decreto 019 del 2012 circular pero lo cambiaron hace poco mínimo 20 doc porque en la ley 79 de 1988 que es la ley que regula todo el ejercicio del cooperativismo se había establecido ese número de todas manera como ven es un número alto de asociados eso es lo mínimo de ahí para arriba pues todos van a tener la misma participación o sea todos van a ser iguales ahí no es que uno va a tener mayor peso sobre el otro porque es que yo aporte más no todos en la misma condición profe mire que pues igual dice que como mínimo 20 pero que las cooperativas agrícolas el mínimo de miembros son de 10 los fondos serán no doctor habló también de que en las cooperativas de trabajo en las cooperativas de trabajo son 10 también y las cooperativas 5 son 5 que son las teorías de las cooperativas cuando hablan de las cooperativas como su nombre indica están en la fase previa a la constitución como tal de la cooperativa ok ok profe o sea que la pregunta para el parcial vale que digamos 20 si con la modificación una pregunta y la federación nacional de cafeteros termina siendo una cooperativa no como fede arroz y toda esa vaina porque pues igual como federación son unas sociedades civiles que no tienen ánimo de lucro pero no entran del tema de la cooperativa es que me queda esa inquietud ahí porque se me ha hecho difícil diferenciarlo entre la federación y la cooperativa pues igual si usted mira el objeto social es prácticamente el mismo y las características son muy similares por no decir que iguales las cooperativas tienen el nombre cooperativa miren las que como por ejemplo por atienda dentro de su razón social está que son una cooperativa juriscó que es una cooperativa del sector justicia que le presta a los empleados de la rama judicial entonces se entiende ahí mismo se está viendo en la razón social que es una cooperativa y así hay cooperativas del magisterio y hay de diferentes de diferentes sectores ¿dudas? ¿preguntas? ¿ya para finalizar? ¿aló? escucho muy lejos ¿tienen dudas o preguntas para finalizar? no señor no problema preguntas del parcial de mañana profe sí nos vemos mañana a las seis ¿ok? listo doctor bueno profe esta mañana gracias